¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Hoy! ¡Que a partir de hoy! ¡Ya nada será igual! ¡Directamente de la Sustana del Norte se presenta ante ti una banda que te cautivará y te llevará a una dimensión donde la música te atrapará desde un sitio a fin puede que no te haga falta nada aparente que no te deja nada hay de vacaciones y sensibilizaciones que te desprezcan y te invito la vida de mi y te invito y te invito y te invito estamos a punto de empezar hasta que amanezca viejón la terra y la cadena y te invito y te invito y te invito como quisiera realizar el tiempo cuando lo mas simple nos hacía sonreír y te lo mas nos superaste todo el tiempo que un ella se duecha a su cara y me llamas como tarde voy a llorar por ti cariño mio voy a soñar y me voy a resistir al partir de ahora ya nada será igual y en este lugar una banda con talento joven y fresco pero con experiencia en un disco no 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 somos de otra galaxia pero si trataremos música de ambiente la territorial de Monterrey y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, otros son llenos y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es bravo y el otro es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es igual. La vida no es un hijo, y se tiene que ser un hombre, un es igual. Y se tiene que ser un hombre, un es igual. La vida no es una cuerda, y se tiene que ser un hombre, un es igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!